Se hizo gigante, pero se pegó ahí ¡Ah! ¡Estás atrapado! ¡Estás acorralado! ¡Ahora sí! ¡Como piñata! Mira, te voy a convertir en Sirenoman ¡Oh! ¡No! ¡Me va a comer! ¡No! ¡Me comió el tiburón! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karín juega! ¿Qué vamos a jugar hoy, Karín? ¡Vamos a jugar a Bocado! Chicos, el día de hoy jugaremos a Bocado Serán unas luchas de plastilina Les va a gustar mucho este juego, chicos Vamos a hacer el tutorial primero Para que Karín nos enseñe Cómo se juega Dale, Karín, dale al tutorial Y vamos a practicar un poquito Miren, ahí está ese personaje Y nos dice cómo vamos a correr Cómo vamos a saltar Y bueno, nos movemos hacia los lados Así como Karín da vueltas Se está mareando un poco Ya hasta se cayó Vamos a avanzar, Karín Tienes que ir pisando todo eso Y ahora nos dice que con el A puedes escalar Vamos a ver si Karín lo logra, chicos Tienes que darle muchas veces Y está escalando Perfecto Ahora nos dice Ahora nos dice que con LT y RT golpeas Vamos a ver si es cierto, Karín Rompe eso Con LT y RT A ver, a ver, a ver Ahí está golpeando Ahí está golpeando, chicos Tienes que romper todas las cajas Una más Oh, ¿y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? Oh Eso también es con LT y RT Tienes que apuntarle Oh, wow, Karín Muy bien Ahora nos van a enseñar a colgarnos Con LT y RT juntos F en el chat Solo me colgué aquí F en el chat Me colgué aquí F en el chat Ya suéltate, ya suéltate Adiós, mundo cruel Karín Con las dos te agarras A ver, ahí salta Salta, salta muchas veces Como te enseñaron a escalar Y agárrate con las dos manos Y aviéntate En sus marcas Ahí va Tarzan Karín Wow Muy bien, Karín Ahora con la X te agachas Vamos a ver si puedes lograrlo Cuidado, chicos No, pero ¿qué haces? Es por acá Cuando venga la cosa esa te agachas A ver Vamos Párate, Karín Párate, párate Y te agachas Uy, son sierras Corre, corre, corre Te agachas Corre, corre, corre Corre, corre, corre Bien, Karín Ey, qué experto Qué pro, chicos Qué pro Y ahora nos van a enseñar a lanzar cosas Por ejemplo Karín se acerca a esas Y se agarran solas Pero ahora tienes que lanzarla, Karín Con RB o LB Que son las palanquitas de arriba Vamos a ver si puedes darle Una, dos y tres Dale Dale ahí Vamos Sí, bien hecho Voy en uno Sí, entendiste cómo, Karín Sí Perfecto Estamos aprendiendo bastante Cómo se juega esto, chicos Ahora, por último Nos van a enseñar a manejar Una moto acuática Te subes, Karín Y con LT o RT Que son las palanquitas de abajo La vas a poder manejar Dale, Karín Oye, mira Estoy flotando Sí, deja de tirarte Solamente camina Ok Ahí está, chicos Sube, Karín Vamos despacito Ahí está Y ahora sí LT o RT, Karín Para que se agarre Y le das Ahora sí Hacia donde tú quieras Dale Eso, muy bien Chicos Karín aprendió a manejar Oh Qué pro Vamos a continuar, Karín Mira, ahí tienes a dónde ir Vamos a bajarnos un poco por ahí ¿Listo? ¿Listo? Ok Tienes que ¿De dónde saca agua? Si ya está en la arena Creo que tienes que pisar eso, ¿no? Oye, pero no me quita la mano Dale a la B ¿Qué pasa? Ahí está ¿Qué ha pasado? ¿Te has convertido? ¿Eso es un superpoder o qué? ¿Tiene un Kraken gigante? A ver, Karín Estoy flotando Qué loco ¿Qué ha pasado, chicos? No sé Pero ¿Qué? Se está rompiendo ¡No! Va a romper el juego ¡La computadora! ¡Karín! ¡Le está saliendo humo a la computadora! ¡Nos está hackeando! Solamente había que derrotar todo esto, ¿no? Ahí había otro ¿Sí? Sí, no lo viste Sí, pero ahí eran dos Ok, vamos a romper todo aquí ¡Ah, listo! ¡Wow! Tutorial completado, chicos ¡Chócala, Karín! Ahora sí ¿Estás listo para luchar? ¡Sí! Porque son luchas De plastilina ¡Ok! Vamos a darle ahí Donde dice local, Karín Y ahora sí Karín es el amarillo Yo soy el verde Fight Ahora sí, chicos Prepárense Porque se viene Lo más épico Toma Toma eso ¡Se cayó Karín! ¡Se cayó Karín! ¡Bien rápido! No tan Pero no por mucho tiempo ¡Ey! Voy ahí Te voy a tirar ¿Dónde estás? Acuérdate cómo tienes que trepar, ¿eh? ¡Oh! Están cayendo cosas Están cayendo cosas ¡Va! ¡Uy! ¡Toma! ¡Ey! ¿Por qué me pegaste? ¿Por qué me pegaste? ¡No sé cómo se pega? ¡No estás aprovechando Que tú sí hiciste el tutorial Y yo no ¡No! Yo no sé cómo se pega ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡El toma y da acá! ¡Pum! 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 ¡Oh! 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 ¡Ahí voy para arriba! ¡Ahí voy para arriba! ¡Ahí voy para arriba! ¡Toma! 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 ¡No hay tiempo! ¿Viste cómo te quité tinta? ¿Y esto para qué? ¿Y esto si lo aplano ¿Cómo te pasa? ¡Se cayó Karim! ¡Chicos! ¡Gané! ¡Y no supe ni cómo! A ver ¡Nueva ronda! ¡Uy! ¡Uy! ¡Quiero agarrar esto! ¡Quiero agarrar esto! ¡No! ¡No! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Uh! ¡Me explotó! ¿Por qué me explotó? ¡Toma eso! ¿Quién está ganando? Aquí nos van a soltar cosas chicos Para que nos ayuden a pelear Por ejemplo por aquí ¡Miren lo que encontré! ¡Oye! Pero esto está muy mal Y esto está mal hecho ¡Ven aquí! ¡Toma! 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 ¡No! ¡Ya! ¡Me quitamos toda la plastilina! ¡Sí! ¡Esto no es el mundo de plastilina! Vamos a ver Aquí me puedo subir Ya sé para qué sirve esto ¡Quítate! ¡No! ¡No le de! ¡Uy! ¡Lo quiero agarrar! ¡Pero no puedo! ¡Quítate! ¡Eso es mío! ¡Uy chicos! ¿Me salieron alas? ¡Uy! ¿Puedo volar? ¿Puedo volar? ¿O qué pasa? A ver ¿A quién voy a subir? Yo también ¿Aquí está? ¡Toma! 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 ¡Quítale toda la plastilina! ¡Quítale toda la plastilina! ¡Quítale toda la plastilina! ¡Eso fue volando! ¡Oh no! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Uy! Casi pierdo ¡Casi pierdo! Chicos ¿Quién creen que gane? Hasta ahorita Creo que voy ganando yo A ver ¿Qué agarro por aquí? ¡Ven aquí! ¡Ven acá! ¡Toma eso! ¡Gané! ¿Por qué? ¿Cómo lo haces? Chicos Nueva ronda ¡Madre mía! Está muy bueno este juego ¿Eh? ¿Te está gustando Karim? ¡Claro que sí! Está muy padre Está muy padre ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Te voy a sacar toda la plastilina! ¿Te vas a quedar siempre? ¡Uy! ¿Perdí? ¡Sí! Me aventé y no supe cómo Es que se mueven bien raros los monos ¿Verdad Karim? ¡Ah sí! A ver, a ver, a ver A ver ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Aquí puedo encontrar algo? ¿Sabes qué? ¡Toma! A ver ¡Eh! ¡Eh! ¡Cayeron cosas! ¡Cayeron cosas! ¡Me quiero subir! ¡Mira esto! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí amigo! ¡Ven aquí! ¡No te voy a hacer nada! ¿Y por qué me traes una pistola? ¡Ven compañero! ¡Ven compañero! ¡Ven compañero! ¡No te voy a hacer nada! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡Ey! ¿A dónde vas? ¿Cómo tiras las cosas? ¡Ah! ¡Ya sé cómo tirarlas! ¡Ey! ¡Baja! ¡Baja! ¡No seas miedocín! ¡Ahí voy para arriba! ¡Ahí voy para arriba Karim! ¡Como Spider-Man! ¡Como Spider-Man! ¡Me voy! ¡Ya, ya! ¡Ya soy Spider-Man! ¡Ven acá! ¡Traigo el mazo! ¡Traigo el mazo! ¡Eres Hulk! ¡Traigo el mazo! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Me voy para allá! ¡Ahí voy Karim! ¡Bueno! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Pelea! 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 ¡Pos si nada más estás huyendo! ¡Pelea! ¡Vamos a ver! ¡Se viene! ¡Eh! ¿Por qué tienes orejas de conejo? ¡Ven aquí! ¡Porque soy de un conejo! ¡Ven aquí! ¡A ver! ¡Te voy a dejar que agarres algo para que te defiendas! ¡Oh! ¡A ver! ¡Agarra algo! ¡Agarra algo! ¡Mira! ¡Ahí tienes varias cosas ahí arriba! ¡Agarra el hongo! ¡Eh! ¡Oh! ¡Se hizo gigante! ¡Se hizo gigante! ¡Pero se pegó ahí! ¡Ah! ¡Estás atrapado! ¡Estás acorralado! ¡Ahora sí! ¡No por mucho tiempo! ¡Como piñata! ¡Como piñata! ¡No! ¡Me combino que te hicieras grande porque te pegué más rápido! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Karim! ¡Tengo la corona! ¡Tengo la corona! ¡Tienes un punto! ¡¿Qué? ¡Ya se desbloqueó los puntos! ¡Y tengo dos! ¡Tengo dos! ¡Eh! ¿Hola? ¿Por qué reviviste? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Me puedo subir y meter ahí al tornado este! ¡Métete! ¡Métete! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡No! ¡Era una trampa! ¡Era una trampa! ¡Sí! ¡Nene! ¡Nene! ¡1-0! ¡Ah! ¡Pensé que te iban a dar un punto! ¡Sigo teniendo las coronas, Karim! ¡No entiendo por qué! ¡Toma eso! ¡Por qué! ¡El toma ahí de acá! ¡Porque tú trabajaste más! ¡Ven acá! ¡Uy! ¡No! ¡Eh! ¡Llegó algo! ¡Llegó algo! ¡Llegó algo! ¿Qué cosa llegó? ¡Que no haya llegado! ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! ¡Estoy acorralado! ¡Estoy acorralado! ¡No! ¡Otra vez perdí! ¡Oye, Karim! ¡Pero sigo teniendo la corona! Es que si tú no me ganas y yo pierdo solo, no te dan la corona, ¿eh? Es lo que estoy viendo. ¿Y esto qué es? ¡Wow! ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¡No! ¡Qué épico! ¡Toma! ¡Qué épico! ¡Toma! ¡No! ¡Venga de hacer eso! ¿Qué es eso? ¡2-0, ¿no? No, mira, se quedó el 1 ahí atorado. No entiendí muy bien qué pasó. Hay que activar todos los botones en verdes. No, es para que te vayas. ¡Ya me quiero ir! Bueno, váyase, váyase. ¡Voy a ser gigante! ¡Oh, soy gigante! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Estoy enojado! ¿Por qué no tengo Robux? ¡Hola, Karim! ¡Te gané! ¡2-0! ¡2-0! O sea, ¿es cada que gane 3 o qué? No entiendo muy bien. ¡Ya! ¡Déjame! Mira, mira, la lenguilla, la saca. ¡Vamos, vamos! ¡Se viene, chicos! ¡El toma de acá! ¡Eso se está rompiendo! Necesitamos que nos avienten... ¡Ciérrate! Que nos avienten cosas para defendernos. ¡Ey, mira! Hay una casa en la casa. ¡Ah, esa es mía, esa es mía, esa es mía! ¡Déjamela, déjamela! ¡Déjamela, déjamela, déjamela, déjamela! ¡Déjamela, déjamela, déjamela, déjamela! ¡Oh, lo tengo! ¡Chico, chico, se viene! ¡Se viene el poder especial! ¡Toma! ¿Qué hice? ¡No! ¡Se saqué! ¡No, perdí! ¡Era un hoyo negro, Karim! ¡Mira! ¡Aquí hay un bote verde! ¡Ey, no te vayas! ¡No te vayas a ver aquí! ¡Vas a perder! ¡Vas a perder! ¡El Kraken! ¡El Kraken aquí sale, Karim! ¡Mira esto! ¡No eres un sireno! ¡Soy sirenomán y el chico percebe! ¡Claro que sí! ¡Ey! ¡No te metas con sirenomán y el chico percebe! ¡Ey! ¡Karim! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Comidita! ¡Ven aquí! ¡Mira, te voy a convertir en sirenomán! ¡Oh! ¡No, me voy a comer! ¡No! ¡Me comió el tiburón! ¡Yo! ¡Yo quedé en la ronda! ¡Oh! ¡Última, Karim! ¡A ver, chicos! ¡Se viene la última ronda! ¡La pelea del siglo! ¡Quién gane este gana todo! ¡Oh! ¡Gané! ¡No nos venimos al mismo tiempo! ¡Sí, es el viento! ¡Mira! ¡El Kraken! ¡El Kraken! A ver, lo podemos... Si lo rompemos, a lo mejor se enoja y viene por nosotros. Yo creo que si lo quitamos, nunca... ¡Oh! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Oh! ¡Ahí es una mochila! ¿Puedo volar con esta o qué? ¿Para qué sirve? No entiendo. ¡Pues llévame! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Es un jetpack! ¿Y es un jetpack? Pues con tu... ¡Oh! ¡No! ¡Te voy a llevar volando! ¡Te voy a llevar volando al infinito! ¡Ay! ¡Toma eso! ¿Qué? ¡No! ¿Cómo te gané? Oye, Karim, yo creo que hasta aquí dejemos el video. ¿Te parece? Ok. Chicos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Si quieren que sigamos jugando este de abocado, déjenos un súper, súper... ¡Like! No olviden... Suscribirse... Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de los videos. Y bueno, hasta aquí lo dejamos. ¡Despídate, Karim! Adiós y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Suscríbanse. ¡Oye, mira! Sí, es de lucha, es de vos. ¡Tengo extra potencia! ¡Wow! Oye, ya, despídate, Karim. ¡Wow! Adiós y nos vemos hasta la próxima. ¡Bye, suscríbanse! ¡No! ¡Bye! ¡Nos vemos, chicos! ¡Bye!